Serás testigo de nuestro poderío Y que el tazo dorado Y que no es mi problema Pero bueno, vamos a bailar esta rola jóvenes De los temas que están sonando bastante En las redes sociales Ahora con Gerardito Apolinar, Astuto Mix Una bomba sabrosa, una bomba Una bomba, una bomba ecuatoriana Ha llegado el momento de iniciar Con la fiesta cumbia Esta noche para toda la organización AM Todo el estandarte sonidero Toluquita La bella Al ritmo y al sabor que dice Yo, 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 yo Que suene, que suene, que suene, que suene No le gusta bailar No le gusta usar No le gusta bailar Esto no es para que lo graben las cámaras de Isaac TV Dale, bonito En este momento serás testigo de nuestro poderío Toda la organización de Xen Vámonos, riquis Vámonos, dicen Se vende el sabor Toda la banda de la constitución Vámonos, dicen Únicos Insoportables Para el rico Para el sallas Ese pose Para el chino y país Dicen No le gusta usar Si a Zed no le gusta pistear Si a Zed no le gusta embriagar No es un problema Que, que No es un problema Para el piste Es un problema Dicen Para el piste Para el piste Trabajo para pistear Y abajo para Que venga el sabor Es un problema Es un problema El mero, mero De Nicolás Romero Venga el sabor Allá O los famosos Coyalocos Siempre con el grito Que dicen Que suene Que suene A esa para el pinche Piroña Siempre a su dedo De corazón Y no doje Ajá O los latosos 18 El famoso Saldo O la fuerza Letal Ajá Viene Bonito Oye siempre Todos los gusanos Locos El famoso De Sogmi Chamaco El Pollos Araibán Araibán El pequeño Jordi Siempre con el grito De guerra Tócale Que, tócale Que, tócale Que, tócale Que, tócale Que, tócale Sabroso Lince Al estilo Y al sabor Del famoso Grito O O O Los internacionales Niños de Cristal El famoso Japo Prinos Martínez O Los sensativos Del sabor Bueno Mis El famoso Es otro Miguelito El rana Iker Pepe La pequeña Baiana No le gusta Sembrar Esa noche Toda la pinche Puta Perra Vida Mero Mero El Nicolás El 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 Dice Ya llegó el famoso Neto TV Llegó tarde el Neto Para los tres Vienen solo Dice Solos para todas las bandas de MTP Ahí está para Jerry Lalo Richie Para el Víctor Lucky Ese Tyson el bebé Todas mis bandas de la Provi El Pollo Dice Sabroso 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 mi ropa Ahí está para el Mickey Todos los sensativos del sabor O la organización de este El famoso boche Ah Queso O los interactivos del sabor Vamos a decir Sabroso O la puta perra y asquerosa vida de corazón a su dominio O los escuincles locos O la banda de la Crespa Azutera O son 183 Que suena el sabor Ajá Ya llegó el famoso Club Descarga Latina Y dice Salen O los escuincles locos La Crespa Poluca Viene Esta noche para el 2020 Toda mi astutomanía Y la famosa muñequita Bienvenido Sabrosa mi Roma Ven ponernos Venganos Venganos Vamos a bailarle esta noche Esta noche para todo el estandarte sonidero En Toluquita la Bella Por la organización Naive El compadre Diablo Para partir Toda su comitiva presente ¡Echale! ¡Este! ¡Este ha arruinado! ¡Qué! ¡Este ha arruinado! Sabroso Dice el próximo 26 de abril San Pedro Todo el TV Llega el berraco Rumba Caliente Que invitan los amigos de la rumba ¡Este ha arruinado! ¡Dice! ¡Venga el saludo! Esta noche para la banda DKS ¡Ex shower! ¡Este! 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 ¡Se Y chronos! ¡Este! 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 ¡Este ha arruinado! ¡Este! 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 ¡Este ha arruinado! ¡Este! ¡Este ha arruinado! ¡Este ha arruinado! ¡Venga el saludo! Ningún Silvia Venganos Y rich strada Alexucky A la Barbie Blanco Aguirre, el malo Que venga el sabor Te llegó el famoso menor El famoso chasca Dice Que suena el sabor Esta noche con la voz del diablo Ahora que suene con la voz del chamuco Si yo pudiera darte una cosa En la vida me gustaría darte Capacidad de verte A ti mismo otra vez En mis ojos Solo entonces Te darás cuenta de lo especial que eres para mi Con mucho amor para mi mamón salón De parte de mi chamaco Ese pinche yo que Porque todos ellos son 100% sudo mix de corazón El mero mero de Nicolás Romero Ya se va Ya se va Señoras y señores no es mi problema Si bailaron o no bailaron No es mi problema Vamos a continuar esta noche Bienvenidos Bienvenidos Porque después de sentir tan cerca su poder musical Ya no podrán